¡Suscríbete! ¡Hola! Muchos de ustedes me han desafiado a la Ice Bucket Challenge ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Varios! Literalmente ha sido ¡Hay que hacer el reto porque todos lo están haciendo! ¡German, por favor, ya hace el reto! ¡Hace el reto! ¡Hace el reto! ¡Ya, Germán! Así que aquí me tienen ¡Tarán! Pero antes de hacerlo quiero explicarles qué es Hay muchas personas que lo hacen, pero no tienen ni idea por qué Esto es para recaudar fondos para una organización Si aceptas el reto, tienes que donar 10 dólares Y si no lo aceptas, tienes que donar 100 Así que es por una buena causa Esto está bien Si quieres más información, ve al link que voy a dejar acá abajo en la descripción de este video Sin embargo, hay muchas personas que no están muy contentas con el desperdicio de agua El agua hay que cuidarla y está bien Y para eso yo tengo una solución Yo haré el desafío hoy Pero para no perder agua, hoy simplemente no me ducharé Así no desperdicio agua extra y todos felices Hay que hacer sacrificios Y quiero nominar a dos personas para que también hagan este desafío Quiero nominar a Sofía Vergara Vayan a su Twitter y díganle Germán te nomino al Ice Bucket Challenge Y aprovechando de que en mi canal de juegos estoy jugando Beyond Two Souls También quiero nominar a Ellen Page Te amo Bueno y sin nada más que decir solo me queda Hacer el reto Espera, 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 espera Ya, dale No, espera, espera, espera Está muy bien, ¿eh? Ahora sí, espera, espera, espera Ice Bucket Challenge Ya Una Dos Tres Dale Voy Demol Oh no, esta leo Tres Uncultural Ok, ya está Me moca hasta el alma